La perla se desarrolla dentro de una concha en el mar. Esta empieza su vida como algo no planeado. Después de varios meses de formación, finalmente se convierte en una perla. Como la concha, tú puedes hacer de algo inesperado algo bello. Tú puedes hacer que una familia viva el milagro de tener un hijo. Verlo reír, verlo crecer, verlo vivir. Casa con una conchita, heredando vida. ¡Gracias!